Hoy he traído al pleno esto. Estas son balas de pistola. Estas son las balas que esta gente metía en la cabeza a toda esta gente. Estas son balas que quitan la vida. Y tengo grabado para el resto de mi vida las palabras de la hija de Isaías Carrasco, que nos decía, me decía a alguien, tapa los agujeros, pero no podía porque la sangre me salía por todos lados. Esto es la realidad del País Vasco. La realidad de los que están ahora en el poder. No son los heredos de ETA, son los de ETA. Son los que apuntan con el dedo y decían, tú acababas la vida. Y tengo que aguantar. Este último Carrasco fue hace 15 años. No estamos hablando del franquismo hace 50, 60, 80. No. Gracias. 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 Gracias.